El recién ascendido al fútbol de la primera A del balompié colombiano, el Patriotas Boyacá ya comenzó a buscar refuerzos para la temporada 2012. Los boyacenses dirigidos por Miguel Augusto Príncer requieren mínimo de siete jugadores de experiencia, entre ellos un arquero, dos defensas, dos volantes y dos delanteros. Mientras tanto, seis deportistas ya no hacen parte de la plantilla del club. El arquero emergente John Caicedo, el volante Víctor Martínez y los delanteros Juverney Franco, Luis Arango, Cristian Rocha y José Largacha. Por su parte, el club disfruta de unas vacaciones para regresar el próximo miércoles 4 de enero de 2012 a la pretemporada.